guante estéril guante que ha sido sometido a un proceso de esterilización para la eliminación de toda vida microbiana está en condiciones de usarse en áreas críticas y procedimientos que requieren técnica aséptica objetivo primero disminuir la transmisión de microorganismos de las manos del personal al paciente durante los procedimientos segundo mantener técnica estéril indicaciones de uso procedimientos invasivos o quirúrgicos lávese las manos con jabón antiséptico según norma abra el paquete de guantes de la parte superior según lo indica la imagen coloque la envoltura interna de los guantes sobre una superficie limpia y seca oriente los guantes de tal forma que los dobleces queden proximales a su cuerpo abra la envoltura interna del guante sin tocar el interior de la misma tome el primer guante por su cara interna es decir la que estará en contacto directo con su mano colóquese el primer guante sin tocar la cara externa tome el segundo guante con la mano ya enguantada cogiéndolo por su cara externa es decir por el pliegue del puño acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional